Ay, 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 el oyente y la oyenta sufrida aguantando a Emiliano Blaya solo acá. Muchas gracias por estar ahí a todos y a todas. Acá en Conjura Rebelde, vamos hasta las 5 de la tarde. Estoy esperando que venga a darme el abrazo final de este programa a eso de las 5. Mi primo, el querido Tito Oficina. Vamos a hablar con alguien ahora, como suelo hacer en casi todos los programas, que es un área muy particular porque, viste que siempre hablamos con gente de Chile acá, porque Chile y Argentina en cuestiones políticas, en cuestiones relacionadas con un montón de cosas, estamos muy, muy, mucho más hermanados de lo que todos quieren hacer. Creo que justamente por esto que hablabas un rato, ¿no? Cuanto más desunido esté América Latina o América del Sur, mejor para los poderosos del mundo. Y se viene para el día 20 de marzo, a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Capital Federal, corriente 1543, trámite, 20 de marzo, 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, y el día 19, el día anterior, 1530, en el anexo de Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, es en La Plata, calle 53, entre 8 y 9, la presentación de un libro con varias autoras que nos interesa charlar justamente con una de las autoras de uno de los, diría, capítulos, más trabajos que están dentro de ese libro que es espectacular, yo pude leer algunas partes, Mujeres en Walmapu. No sé si dice Walmapu, la vamos a preguntar, para que les cuente a los que no lo saben, Walmapu es todo el centro de la Argentina, y Chile, y Chile más extendido hacia el norte. Eso es la nación, la nación mapuche, o la nación de los indios, que vamos a charlar con una compañera que nos recomendó, la queridísima amiga Isabel Burgos, Sandra, Sandra del Pilar. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Por favor, Sandra del Pilar López-Dietz participa de este libro, Mujeres de Walmapu, y la verdad que es muy interesante porque, bueno, ya le va a contar ella, ¿no? Ella es periodista, docente, investigadora, nació en Angol, en Araucanía, en Chile, yo les cuento como si ella no supiera, actualmente trabaja en la Universidad de la Frontera de Temuco, luego en Chile, a los 14 se fue a vivir en Neuquén, también estudió en la Universidad de La Plata, donde vivió 14 años, participó de diversos movimientos sociales. Después de la crisis del 2001, volvió a Chile, por motivos económicos, se volvió a instalar en Temuco, donde comenzó a hacer docencia en la Universidad de la Región desde el periodismo y trabajo social. También mantuvo el compromiso social, integrando movimientos sociales y feministas. Y acá en Buenos Aires, y aquí en Argentina, en Buenos Aires y en La Plata, la gente de las Gladys participa de la presentación de este libro, que por supuesto voy a estar presente en todo lo posible, no sé bien ahora qué va a ser de mi vida el 20, pero estamos en eso. Así que bueno, te queríamos charlar con vos sobre eso, cómo nació este libro, de qué va, qué es el Walmapu. Sí, bueno, el libro nace en función también de las experiencias, digamos, y las realidades que se viven acá en este territorio, de las mujeres que tiene obviamente una historia marcada por la ocupación militar de la Araucanía, que fue en paralelo al proceso de lo que se llamó, comillas, la campaña del desierto, del lado de lo que hoy es Argentina, y básicamente lo que queríamos, como varias investigadoras, era hacer un libro que partiera de las investigaciones que hacemos en el mundo académico, pero que fuera un libro más bien con un lenguaje y que fuera más accesible, que no fuera solo algo que quedan artículos científicos que tienen, digamos, muy poca lectura en la comunidad y que pudiera ser accesible esta investigación que hacemos para la comunidad. Y básicamente lo que aborda son distintos momentos históricos y la realidad que han vivido las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, cruzadas por distintas violencias, ¿no? La violencia estatal, por un lado, y también la violencia en el ámbito doméstico, que son como violencias que se cruzan. Y además trae al final entrevistas actuales, mujeres actualmente, o que en los últimos años han sido líderes de distintos procesos, digamos, en el territorio, de luchas ambientales, de procesos constituyentes, de comunidades mapuches, etcétera. Bien actual con eso. Che, me interesa, bueno, la mujer, hoy hablábamos de Mariel Franco, ayer se cumplieron ocho años, seis años del asesinato. La mujer como desventaja en la lucha política y la mujer mapuche o la mujer india como más desventaja en la lucha política. Y yo leía tu artículo, ¿no?, de la lucha de los derechos políticos de las mujeres en Chile y en el Hualmapu. Realmente es un tema muy central en este momento, más viendo también cosas como la que pasa en Argentina, donde el gobierno nacional toma como enemigo público número uno a las mujeres, ¿no? Así es. Sí, venimos siguiendo mucho lo de Argentina. Efectivamente, hoy de hecho venimos de una actividad con mujeres de acá, y es uno de los temas que conversamos, ¿no?, como los derechos de las mujeres que han implicado organizarse y luchar por conquistarlos, no son permanentes, no es que tú los conquistaste y luego quedan para siempre, sino que justamente hay que estar permanentemente defendiendo, porque justamente así como a veces avanzamos mucho, también viene la reacción, ¿no?, y ustedes lo están viviendo de una manera muy bruta. Y eso implica, por lo tanto, justamente hoy hablábamos de la memoria histórica de las mujeres que en la primera mitad del siglo XX, como lo dice el artículo que tú comentas del libro, también se organizaron para luchar por estos derechos cuando todavía no había derecho a sufragio, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, como estas conquistas van y vienen acá en dictadura, también se perdieron derechos para las mujeres, luego se vuelve a ganar y es constantemente, ¿no? Es una cuestión que tú no puedes, como comillas, relajarte, sino que tienes que estar en alerta siempre, porque hay discursos, ¿no es cierto?, de reaccionarios en torno a acá mismo, incluso a pesar de que no es la misma realidad argentina, en torno, por ejemplo, lo hablábamos recién con un grupo de mujeres, hay una crisis, por ejemplo, en la juventud, producto que las mujeres ahora trabajan y no están en el hogar. Claro. Esos discursos están presentes y sectores más conservadores o de derecha, o el tema del aborto, por ejemplo, es un tema donde permanentemente tenemos que hacer una lucha que también es en el plano incluso discursivo y ideológico, ¿no? Porque se instala esta idea de la vida, por ejemplo, y ustedes sé que hay una ofensiva también en torno a esta conquista que se hubo hace unos pocos años, ¿no?, con la marea verde. Escúchame, y claro, y veo ahí en tus palabras que estás diciendo y también en lo que leí en su momento, qué costoso que es el tema de la dinámica que tiene que tener, la dinámica flexible que tiene que tener el lugar de las mujeres en la historia, en el devenir de los tiempos, en la relación con los vaivenes políticos de la historia, ¿no?, cómo va y viene eso y que tienen que adaptarse, y lo que decías vos de la contraofensiva, ¿no?, cuando viene la marea de la reacción, bueno, la herramienta que sirvió deja de servir y hay que reconstruirse. ¿Cómo es esa dinámica, no?, es organizativa. Sí, justamente, exacto, bueno, yo creo que ahí la clave está, y lo conversábamos hoy con un grupo de mujeres en una escuela de líderes, de mujeres dirigentes sociales, que justamente hay momentos en que además las organizaciones, digamos, entran en, por ejemplo, acá hubo un periodo posterior a la dictadura que había sido muy fuerte la organización social en general, donde, por ejemplo, hubo de alguna manera una desmovilización de las organizaciones, en la primera etapa de la concertación, porque acá el neoliberalismo se mantuvo, se partió en la dictadura, y cómo, si tú no fortaleces las organizaciones y los liderazgos también organizacionales, es muy difícil defender derechos, ¿no?, entonces siempre, digamos, implica un, el tener la conciencia, pero también el costo que tiene para las mujeres, porque obviamente las mujeres, lo que se habla, ¿no?, del doble y triple rol de muchas de nosotras en el mundo laboral, en todo lo que es la crianza, los cuidados, y también en los liderazgos. Acá, por ejemplo, me imagino que en Argentina es similar, todo el tema de vivienda, por ejemplo, todo el tema de las joyas comunes en momentos de crisis, como la pandemia, por ejemplo, lo levantan las mujeres normalmente. Entonces eso tiene un costo también, que es un costo físico, que es un costo anímico, y por lo tanto el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones, de la vigilancia sobre cómo permanentemente estamos organizadas, es relevante. Tal cual, tal cual. Quería ir a un lugar como un paréntesis, porque no hay tiempo y creo que podemos profundizar algunas cosas. Yo creo que en la cabeza occidentalizada de la clase media, incluso de la clase humilde, de las grandes urbes, la mayoría de ellas con componente sanguíneo, afro o indio. Hay un poco de ignorancia y cuestión respecto, cuando hablamos de las mujeres mapuches, primero quiero saber si mapuche incluye a todas las diferentes, no sé cómo llamarlo porque soy un ignorante del tema, me incluye en esa pregunta que estoy haciendo, me incluye a mí mismo, no, los tohuelches, los mapuches, los araucanos, o lo que fuere, si eso incluye todas esas tribus, por decir así, esas naciones, vamos a hablar bien, esas naciones dentro de lo que es el Walmapu, y cuando salgamos de ahí ver cómo se refleja en lo social, digamos, cómo viven esas comunidades, si esas comunidades están insertas en la sociedad, comillas, occidentalizadas, si no, si es híbrido, un poco, sacame un poco del abstracto que tengo yo también, porque uno vive en esta realidad casi europea de Buenos Aires, y hay otro mundo, ¿no? Hay otro mundo ahí en el Walmapu. Exactamente, sí, bueno, acá creo que no es exactamente la misma realidad de un lado y del otro, la cordillera, pero hay también, digamos, por un lado un fenómeno histórico, ¿no es cierto?, de migración a la ciudad, pero también todavía, digamos, de comunidades, pero yo te diría que acá en concreto, en los últimos años sobre todo, lo que más, no es lo único, ¿no?, pero uno de los aspectos relevantes ha sido todo lo que, ha sido la instalación, por ejemplo, del extractivismo que se dice acá, entre ellos las empresas forestales, y eso ha sido, ha implicado un impacto muy fuerte y un proceso también de represión, de, digamos, de asesinato de jóvenes mapuches y también de resistencia también de mujeres, como la machista Francisco Linconao, por ejemplo, Elisa Loncón, que tal vez recordarán que fue presidenta de la primera convención constitucional, y el racismo todavía sigue siendo, en la sociedad, en los sectores de poder, y en la prensa, que ya fue duramente atacada por la prensa, muy perseguida, todavía un aspecto que está presente desde ese proceso de ocupación militar hasta el día de hoy, donde, digamos, se sigue criminalizando, sobre todo, mucho, digamos, al pueblo mapuche. Claro, y encima se moviliza, y hace política, y hay intereses históricos, como lo fue siempre. Exacto, y hay intereses históricos de guita, de dinero, de poder, que siempre atentaron contra esos recursos, que hoy también se puede, el extractivismo forestal, también se puede trasladar al extractivismo minero, ¿no? Seguramente también por ahí... Exactamente. Claro. Exactamente. Y eso implica que, y es un tema que lo veníamos hablando también ahora, porque venimos de lugares donde ha habido terribles incendios, ustedes, bueno, hace poco vieron el de Valparaíso, me imagino, pero en este territorio también, en todos los últimos años, y es porque, o sea, acá, o sea, podemos hablar de no ser de zonas de sacrificio, o sea, acá, antes era bosque nativo, no es cierto, había agua, ahora todo eso, o sea, este territorio está ahora al servicio de estas grandes empresas, que son pulpos poderosísimos, entre los principales grupos, digamos, de poder en Chile, el grupo económico, y enfrentarte a eso, obviamente, y resistir frente a eso, es muy difícil, porque obviamente el Estado y la justicia han tenido un rol más de defensa de estos grandes grupos. Tal cual, tal cual, sí, es un tema que viene de largo, y como decíamos por ahí, son temas de anteayer, ¿no? Estas luchas vienen 140 años, 130 años, o sea, si hablamos de abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, estamos hablando de la misma lucha, estamos hablando de la misma, en el sentido, antes era la madera, después fue la madera también, pero después se sumaron otras cuestiones, ¿no? El interés, acá en la Argentina ustedes seguramente siguen los temas tipo, lo que pasa con los territorios copados por empresas inglesas, y cómo se desplaza o norteamericanas, cómo se desplazan las poblaciones, cómo no hay acceso a los lagos, cómo no hay acceso a los glaciares, estamos en un problema grave. Exactamente, y acá lo que ha ocurrido con eso es que se criminaliza quienes, digamos, resisten o defienden las aguas, los ríos, etcétera, entonces en el fondo, incluso publicitariamente, se ha construido la idea de que los bosques son las plantaciones forestales y que los terroristas son los que, comillas, producen incendios, ¿no? O sea, se subvierte y la justicia ha estado en servicio de esto también, entonces es muy complejo porque se crea un sentido común desde la prensa que también está vinculada, que lo saben muy bien a los grupos de poder, allá es igual, y por lo tanto es una lucha muy dura, muy difícil. Y la primera línea de combate dentro de la comunidad y la primera línea de combate y la primera línea de sufrimiento es las mujeres indígenas de Igualmapo, de estas naciones indias que fueron, gobernaron estas tierras de la Patagonia y de la Arocanía y de toda la zona del centro, y cuando hablo del centro es del 30% de Chile, de la parte central, y del 30% de Argentina en la parte central, donde se gobernó durante muchísimos años en unidad con otras naciones, los tehuelches, hay muchos ejemplos de historia que hablan de eso, incluso matriarcados muy importantes en la época previa a la Campanía del Desierto, hay mucho para rescatar de la historia de las mujeres, porque yo hablo de María la Grande en este caso, una gran cacica, este huelche que mantuvo en paz y en unidad a todo el pueblo tehuelche que manejaba un gran territorio en la Argentina, al sur de Guelmapu, pero digo, ¿cómo hacemos para que paren de pasar los Camilo Catrillanca? ¿Cómo hacemos para...? ¿Qué herramientas podemos construir además de él? Las herramientas organizativas, porque del otro lado está la construcción del sentido común, está la construcción de la falsedad, está la construcción de la mentira, y la gente es cómoda, cuando tiene un enemigo que está allá la papilla hecha, come papilla, no quiere salir a buscar... ¿Cómo logramos eso? Esa empatía con estas luchas, ¿no? Uy, no es fácil tener una respuesta es que si la pregunta no tiene respuesta es que es buena, ¿no? Porque es buena la pregunta, sino que es ya en sí misma un camino para recorrer. Exactamente. Justo veníamos hablando de eso, ¿no? Con las mujeres acá hablábamos que, por ejemplo, acá las empresas forestales son las que no hay mucho trabajo, y son las que dan trabajo, y al mismo tiempo la gente se le queman sus casas ahora con los incendios. Entonces, una cosa que hablamos, pero que más después os digo, no es fácil, porque acá, digamos, todas las campañas publicitarias que se han hecho desde estos sectores conservadores, y ustedes lo han vivido en carne propia acá también, por los procesos, el primer consejo constitucional, es difícil de replicar, porque crean este sentido común tomando cosas como muy básicas, ¿no? Poniendo el tema de la vida del lado, por ejemplo, de contra el aborto, ¿no es cierto? Acá el tema de la propiedad, por ejemplo, que te van a quitar tu casa, ese tipo de cosas muy básicas, pero creo que tal vez un camino, y te lo digo también a partir de donde comenzamos esto, de escuchar también y ver cuáles son los elementos centrales que le hacen sentido a las personas, pero se cruza con otro elemento, por ejemplo, el tema religioso, ¿no? Aquí el tema de las iglesias evangélicas que también pasó en Brasil, y eso implica que hay que tener un diálogo también ahí, porque de alguna forma hacen sentido a las personas. Antes, por ejemplo, los 60, los 70, ese lugar lo ocupaban los sindicatos, la organización de los partidos políticos, y hoy lo ocupaban estas iglesias que son además muy machistas, que son muy patriarcales y que apoyaron abiertamente a sectores de derecha, y por lo tanto ahí solo, digamos, negar esa realidad tampoco creo que es un camino, ¿no? y por lo tanto creo que hay que tener una apertura y autocrítica también a cómo nuestros discursos tal vez no están llegando, no están haciendo sentido, ¿no? Porque la realidad igual es precaria para las personas, más que no lo es. Por lo tanto, ¿por qué hoy les hace sentido ese discurso y no, por ejemplo, el tema de una lucha social, una organización, en una organización social, digamos, más progresista? Totalmente. Ese cambio, digamos, yo creo que ahí también hay que mirarnos y escuchar, ¿no? Porque creo que la tendencia natural que uno tiene es ponerse a discutir en contra de eso, pero, ¿qué hay ahí, digamos? Yo creo que el escuchar y, bueno, obviamente hay un plano en el que no tenemos mucho que hacer que el plano de la cantidad de recursos que tienen. En Tigat y Cacá se logró dar vuelta, por ejemplo, cuando fue la primer vuelta ante Tazkac y Boris, que fue 30-70 y se logró dar vuelta a eso, después gana Boris, más allá de la crítica que le podamos hacer a su gobierno. Y, bueno, y ahí fue por redes sociales. Ahí fue una cosa muy autogestionada, te diría yo, que fue de a uno a uno. Entonces, creo que es difícil. Yo he estado en curso incluso con Amphibia, me acuerdo, hace pandemia, que es una discusión que está abierta, digamos, en sectores progresistas de este plano, del plano del discurso, del plano de lo que son hoy las comunicaciones, las redes sociales. Opa. A ver si está. Se me cortó. Ahí se nos cortó. Sí, ahí está, ahí te escucho. Se me había cortado, disculpa Sandra. Disculpa, se me había hablado de las redes sociales y se me había cortado. Claro. No, eso te digo. Está, está, clarísimo. Creo que estamos en un mundo mucho más complejo, claramente, pero hay cuestiones que son básicas, aún así, ¿no? Que es vivienda, salud, y creo que de alguna manera esto del escuchar y también pensar en el sentido, por qué hace sentido el discurso de un pastor o este discurso conservador y también te lo llevo a la experiencia que tuvimos acá, por ejemplo, en la última proceso constituyente que más bien fue encabezado por el partido de Katz, sin embargo, gran parte de las mujeres, sobre todo jóvenes, votaron en contra porque atacaba, por ejemplo, el derecho al aborto, entonces pasamos como hemos ido como en un movimiento ideológico que ha sido como un péndulo y que habla un poco también de este poco arraigo también a cuestiones como, qué sé yo, antes había ciertas ideas que tu familia acá por lo menos las tenía toda la vida y venías de una familia que se dio de izquierda y el abuelo, el nieto y todo el mundo lo era, ahora no es así tampoco. Cambió. Yo creo que es difícil tener una respuesta tan clara, eso si la tuviera sería fantástico, pero creo que, que bueno, también para lo que ustedes están viviendo que aquí lo hemos vivido, que son estos neofascismos y que es terrible porque son elegidos, no es lo mismo con la dictadura, casi es el responsable de la universidad mismo con la dictadura, cuando es elegido, cuando, es mucho más complejo el fenómeno, pero hay que, creo que abrir también, ¿no es cierto?, a esta escucha también y a tener un momento de autocrítica también para poder comprender por qué ocurren estos fenómenos, ¿no? Seguro. Sí, es muy interesante bueno, las mujeres, en general, este programa le dedica este horario de la mano de Cicel Muñoz, una compañera abocada a muchas cosas entre ellas, al género y al feminismo popular, yo le llamo feminismo peronista, y hoy haber hablado de las mujeres en Huelmapu, hoy estuve desaznándome ayer también sobre el tema, la verdad que hay tantas cosas que uno tiene que abarcar que bueno, hay que ponerse a trabajar y no andar quejándose, y los quiero invitar y con tu presencia acá conmigo a la presentación de este libro Mujeres en Huelmapu, Reflexiones y Resistencias, es un libro con varios autores, autoras, perdón, Jimena Mercado Catriñir, ya tenemos un apellido ahí fuerte, Lucy Ketter Romero, Jimena Leville Chicahual, me encanta, ya me se acuerda cuando yo viví en Patagonia, no te conté, pero yo viví en Patagonia, Stephanie Pacheco Pailahual, Jimena Briseño Oliveira, bueno vos, Sandra López-Ditz y Ana López-Ditz, ¿es tu hermana, tu prima, tu...? Ana. Es mi hermana, y eso fue un trabajo colectivo, que es otra cosa importante también que en el mundo académico también, tú sabes que neoliberal es muy competitivo, no se hace competir, y nosotros apostamos con el libro lo opuesto, a colaborar, entre todas apoyarnos para poder editar estos libros y también hacer trabajos colectivos que entre todas podamos ir aportando a estos debates. ¡Qué miedo le tienen a eso! ¡Qué miedo le tienen! Ah, sí, totalmente. La actividad de presentación del libro va a ser el día lunes, por un lado en La Plata, y el día miércoles, una actividad ahí en Corrientes, y el día martes más bien nos vamos a centrar en un proyecto que tiene que ver un poco con lo del libro, que es justamente una investigación sobre las mujeres organizadas en la Araucanía en el siglo XX. ¡Qué hermoso! usamos, ahí luego del libro también se defiende un proyecto de tres años donde estamos haciendo memoria histórica de mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres en general son invisibles, ¿no? Hay una aniquilación simbólica también de las mujeres en la prensa, sobre todo la primera... ¿se cortó? Ahí vuelve, ahí vuelve, ¿eh? Uh, hace una pequeña molestia, ahí vuelve, sí, tuvo un pequeño corte, solo muchachos... Perdóname, un pequeño corte... Y eso lo vamos a presentar el día mar... Esperá, yo ahora hago el reconto porque se hubo un pequeño corte. El 19 de marzo, 15 de 30, en el anexo calle 53, 1889 en La Plata en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Sandra López Dich, autora del libro, licenciada en Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Lucy Queterle Romero, autora del libro, asistente social UFRO, UFRO, que es una universidad de... UFRO. De Temuco. Ah, de Temuco. En Temuco, Universidad de la Frontera. Universidad de la Frontera, hermoso. Justamente con Lucy Queterle vamos a estar presentando el proyecto, como te decía, el martes, y el lunes y el miércoles el libro, que ella también es coautora del libro. Acá en la Cámara de Diputados va a estar ahí bancando, haciendo un poco de... para tener político Lucía Ianias, diputada provincial de la Unión por la Pate, la compañera, y nuestra querida compañera María Isabel Burgo Fonse, que es integrante de la Gladys, Espacio Popular Latinoamericano y además integrante y en la foto está de hijas e hijos del exilio argentina, porque también tenemos hijas e hijos del exilio Chile, nuestra organización hermana, que parte de lo loco es que hijas e hijos del exilio Chile la presidenta es argentina. Igual eso en el ámbito exiliado no tiene ningún problema porque somos todos, o somos de otro país o somos mezclados. En mi caso mezclado soy argentino militar asilero y otras compañeras están ahí con sus nacionalidades dando vueltas por sus bolsillos y bolsillas. Y en el Centro Cultural de la Cooperación el 20 de Marzo es lo mismo, pero va a estar Catrina Vidal Seca que es pensadora feminista de color... me encanta este nombre de colonial con Iset, Uva y Unzam Claxo la compañera y va a estar Zulema Montero abogada feminista intercultural la sociedad civil y cultural ya en Apacuna. Yo voy a ir el día si alguien quiere sumarse 20 de Marzo 18 horas estoy bien lo que digo en el Centro Cultural de la Cooperación corriente 1543 acá a la vuelta 3 cuadras de la radio eso que día cae el 20 eso el 20 presentamos el libro claro el lunes y el miércoles presentación del libro y el... 18 y 19 20 diría yo miércoles 20 miércoles perfecto hermoso miércoles 20 buenísimo voy a pegar una vuelta quería decirle a la gente que estuvimos charlando con Sandra del Pilar López Ditz terminó nuestro tiempo la radio tiene esas cosas medio ridículas que el tiempo te corta algo que podría durar una hora y dura 45 minutos pero fue un placer hablar con vos quiero agradecerle a las compañeras de las Gladys que nos acercaron este contacto que tiene todo que ver con Conjurador Rebelde y que tiene todo que ver con Radio Rebelde arroba Gladys punto colectiva en Facebook en Instagram se nota la edad de las compañeras no en Facebook o sea está todo bien ya me va a putear ya me va a putear y en Instagram colectiva las guión bajo Gladys y el mail Gladys perdón gladyscolectivas arroba gmail punto com estuvimos charlando con Sandra del Pilar López Ditz gracias por estar ahí conmigo haciéndome el aguante acá en Conjura Rebelde y contándonos cosas tan necesarias y nodales para entender que hay mucho camino por recorrer y para resolver en este mundo ¿no es cierto? gracias hay mucho trabajo por hacer y que me pidió Sandra gracias Sandra pasaba por ahí Sandra del Pilar López Ditz y que nos pidió Sandra inconsciente colectivo versión de Faena Cantilo y nos vamos a la tanda gracias gracias a mi gran 40 no apenas